estamos santiago el estero con bruce que nos va a explicar este este trabajo que tiene que ver con con abono no contame bueno es una manera de propagar los organismos benéficos las bacterias los hongos la frotozoa y los nematodos benéficos se toma compost maduro y yo pongo un balde aquí de más o menos y siete kilos para un bajil de 200 litros y después melaza no hay que echar demasiado melaza porque consume el oxígeno y pones un areador también pongo es un pequeño areador de acuario y se pone levadura y si consigo se pone otra los sustratos para darle comida a los organismos como la alga marina y esto en la agricultura orgánica como como lo utilizas luego bueno se propaga los hormonios organismos benéficos y lo aplicas a la raíz de las plantas y la superficie de la hoja para colonizar con un aspecto amplio de organismos que puede ser colonizado por las especies patogénicas que causan problemas o sea que está haciendo todo orgánico para una producción de que es para prevención de problemas en el contexto este que hay aquí pero se usa específica en situación específica para controlar patógenos cuando esa producción comercial orgánica comercial no eso requiere más análisis y todo pero se puede hacer un abono natural con la idea de prevenir problemas antes que ocurra o sea en la bolsa tenemos esta bolsa tiene biocarbon se llama